Música Ya estamos aquí en Ramona para celebrar lo que va a ser la 22ª Fiesta Provincial de los Ravioles. Te vamos a mostrar cómo se vive esta gran fiesta que también es especial para nosotros, para Identidad Regional, que hoy, gracias a todos ustedes, está celebrando sus 10 años. Bueno, estamos aquí en la entrada de la Fiesta Provincial de los Ravioles con mucha gente que está llegando y acá la pareja, cuéntenos de dónde vienen, de Porteña. Bueno, hace mucho que vienen a esta fiesta de muy lejos. Sí, hace años que vengo, sí, muy linda. ¿Ya se preparan desde temprano? Desde temprano, sí. ¿Y qué es lo que más les gusta de la fiesta? Todo, todo, toda la gente de muchos lugares, muy lindo, el salón, todo muy lindo. El baile también. El baile también, lo principal, y los Ravioladas también, muy linda, muy rica. Música Estamos aquí con un grupo de amigas, que vienen a celebrar aquí la XXII Fiesta Provincial de los Ravioles. ¿De dónde son? De Brisbane. ¿Vienen siempre? La primera vez que venimos. Ah, bueno, así que van a desgustar los ravioles. Sí, por primera vez nos venimos. ¿Hay algún gusto en particular con las salsas que quiera probar o todas? No, yo, todo como. Llegando aquí a disfrutar de esta fiesta provincial de los ravioles, bueno, ¿cómo están? ¿Qué expectativa tienen? ¿Vienen a probar los ravioles con todas las salsas? Yo hace 22 años, como soy de acá, siempre venimos. Antes éramos de la comisión y ahora, no, sí, excelente. ¿Vienen a desgustar? Seguramente, sí. Bueno, ¿y la señora de dónde es? De las sierras de Córdoba. Bueno, también de lejos, mucha gente de Córdoba está aquí hoy presente. ¿Ustedes ya habían venido aquí a probarlo? Sí, en la zona, pero nunca vine a la fiesta de los ravioles. Así que este año aquí estoy. A probar todos los ravioles y todas las salsas. ¿Vale? Y disfrutar de la fiesta. ¡Vale! 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 Vale! ¡Vale! Lleva trabajo, lleva también, lleva semanas de preparar, de ir acumulando todo lo que uno necesita. O sea, le va a su tiempo. Es un trabajo fuerte. Es un trabajo fuerte. Es un trabajo grande. Mucho trabajo. Bueno, ¿y qué cantidad de ravioles hay para hoy? Tendremos unos 40.000 ravioles. Vamos a ver cuánto van a comer. Muchísimo. Bueno, ¿y eso ya tienen el agua? ¿Hay un tiempo estimado? ¿Cómo es el proceso al ponerlos en el agua? No, es bastante rápido. Porque tenemos ollas grandes con agua bien caliente. En 10 minutos se cocina. Pero bueno, tenemos que tener la salsa preparada, toda la gente preparada acá, porque cuando están, están. Hay que servir. Cuando están, están, hay que sacarlo. Entonces, bueno, pero bueno, tengo que agradecer a toda la gente que colabora conmigo acá, porque yo solo no haría nada. ¿Cuántas personas son las que están trabajando? Y, pero ya... Aquí en la cocina, ¿no? Ahora, en este momento, somos 7 y 8, pero en el momento de servir vamos a ser unos 20. Más unos 40 mozos, más todo lo que... O sea, mucha gente, hay mucha... Un gran equipo. Un gran equipo, mucha gente involucrada en esta fiesta. Bueno, Titi, felicitaciones y los dejamos que continúe aquí cocinando. Bueno, bueno. Gracias a ustedes por estar, por venir. Y bueno, como todos los años, le agradecemos un montón, porque sigue el aporte de ustedes los periodistas que divulgan nuestra fiesta. Por eso se hacen grandes y le agradecemos un montón a ustedes. Bueno, y además vamos a probar el plato muy especial, tiene que ser para nosotros, porque hoy también estamos celebrando los 10 años de identidad regional. Así que, una jornada muy especial para nosotros. Bueno, vamos a ver si conseguimos la velita. Conseguimos la velita y ¡pac! plantamos la velita. El champán lo traen ustedes. Ah, ahí vamos a estar medio complicados. Ah, el champán lo traen ustedes. Nosotros ponemos todos los demás. Bueno, Titi, muchas gracias. Lo dejamos que sigan. Gracias a ustedes. Chao. El aplauso de todos ustedes. La edición fuerte, el aplauso. Fuerte, fuerte, fuerte. Edición número 22 de la Fiesta Previsional de los Radiales. Bienvenidos. Bienvenidos, Ramona. Les da un año más la bienvenida a esta fiesta popular, a esta fiesta de la familia, a esta fiesta de la pasta y del encuentro de cada mundo. Bueno, continuamos aquí en Ramona, en la Fiesta Provincial de los Ravioles, en esta oportunidad con Juan, que además de ser empleado comunal, está en la comisión organizadora de esta fiesta hace ya 22 años, como la edición de hoy. Sí, son 22 años que venimos trabajando para la fiesta, desde distintos lugares, pero siempre presente en la Fiesta Provincial de los Ravioles. Bueno, ¿cómo lo está viviendo hoy? Vemos que el día acompañado es un día hermoso y además un salón repleto. Sí, a lo largo de estos 22 años nos han tocado distintos días. Nos han tocado días fríos, ideal para comer ravioles, nos han tocado días de mucho calor y hoy nos tocó un día ahí intermedio, pero un lindo día para disfrutar de los ravioles y no pasar tanto frío. Así que bueno, un gusto de poder estar acá otro año más y vamos a ir por más. Seguramente. ¿Qué cantidad de gente hay hoy presente? Hoy tenemos 650 personas sentadas, sentadas comiendo, 650 comensales. Así que bueno, habrá un alrededor de 100 personas trabajando entre lo que son mozos y la parte de cocina que ustedes ya estuvieron mostrando. Así que unas 100 personas más. En total son 750, 800 personas que asisten a la Fiesta Provincial de los Ravioles. Te comentaba, a lo largo de estos 22 años hemos pasado por distintas etapas. La fiesta comenzó en este salón. El primer año la fiesta acá tuvo 750 comensales. Muy difícil porque es reducido el espacio. Los mozos estaban complicados para atender. Entonces después siempre se hacen en la carpa. Ahí juntábamos alrededor de 1.200, llegamos a juntar hasta 1.500 personas. Incluso en una oportunidad cocinamos 100.032 ravioles que quedó registrado en el libro de los récord de Guinness. Un dato interesante para tener en cuenta. Por eso, a lo largo de estos 22 años han pasado muchas etapas. Otra que recuerdo, que también fue muy importante, se había hecho una campaña que cada asistente a la fiesta traía algún producto no perecedero que se envió al norte cuando estaban sufriendo un problema muy grande de inundaciones. Así que también desde ese lado hicimos la fiesta con un espíritu colaborativo. Después de los años nos dimos cuenta que la carpa se llevaba la mayoría de la ganancia. No podíamos obtener ningún rédito económico de la fiesta. Entonces la volvimos a hacer en el salón y hace unos 4 o 5 años que la tenemos instalada acá con un máximo de 700 personas, que es lo que da la capacidad del salón para que la gente esté cómoda, esté bien sentada, pueda bailar, tenga espacio para bailar, que es lo que viene a disfrutar la gente de la comida y del baile. Así que quedamos en esa cantidad de gente. Bueno, igual todo suma porque, como bien decías, capacidad para 700 personas y que siempre se cubre esa capacidad porque la gente responde. Este año tuvimos una particularidad. Si bien hicimos el lanzamiento en el Campo Alegre que ustedes tuvieron presente, no hemos invertido mayor dinero en publicidad y la fiesta tuvo la misma, es más, mejor, más cantidad de gente que el año pasado. Así que es como que la fiesta está instalada y con este número de gente y tenemos nuestro público. Sabemos que la gente que viene, viene a disfrutar de los ravioles de un domingo en familia y a bailar. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones y para nosotros es un momento muy especial también porque estamos celebrando 10 años del primer programa que se emitió en esta fiesta aquí mismo en Ramona. Así que agradecerles por permitirnos hoy estar aquí y felicitaciones por todo el trabajo que vienen realizando. No, nada que agradecer, al contrario. Es un orgullo y un honor para nosotros que Identidad Regional se haya iniciado acá hace 10 años. Bueno, hoy en el acto protocolar vamos a hacer alguna mención especial y ya van a venir los presentes y todo lo que corresponde. Un datito más, la fiesta provincial de los ravioles tiene un espíritu integrador de la región y por eso en esta primera oportunidad incorporamos a la fiesta nacional del chorizo, que es de la localidad de Ataliba y lo incluimos en los fiambres de la fiesta de los ravioles. Y así vamos a ver si esta idea prospera y podemos ir integrando la fiesta con la de la baña cauda para que los ravioles de baña cauda tengan la salsa de la baña cauda y la fiesta de la baña cauda pueda tener un plato aparte de la verdura con la baña cauda, un platito de ravioles con la salsa de ellos de la baña cauda. Así que bueno, vamos a ver cómo lo podemos ir acomodando, pero la idea es integrar a todas las fiestas regionales de la zona. Bueno, un gran iniciativa, así que felicitaciones por eso también. Bueno, muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias. Bueno, seguimos aquí en la fiesta provincial de los ravioles con más de 700 personas presentes. Bueno, recién llegamos aquí a Ramona y lo primero que encontramos es el stand de los famosos chorizos de Ataliba que están aquí presentes. Bueno, Fabio, buen día. Muy buenos días, Daniel. Bueno, cuéntenos cómo surge esta iniciativa de que estén hoy formando parte de esta fiesta provincial de los ravioles los chorizos artesanales de Ataliba. Bueno, buenos días. Bueno, realmente muy contento por la invitación y por, bueno, llegar a un acuerdo de poder presentar los chorizos en esta fiesta. Sabemos que todas las fiestas que hay provinciales, regionales, son todas gastronómicas y creo que entre una y otra nos podemos estar ayudando y promocionando. Bueno, así que hablamos con Fabio para ver la posibilidad de estar acá, también presentes en la fiesta de los ravioles. Y bueno, ellos aceptaron de poder hacerlo y poder seguir trabajando en conjunto, así con otro tipo de fiestas. Si ustedes se acuerdan, hace muchos años se hacía con la Sociedad Rural de Rafaela la presentación de todas las fiestas provinciales y nacionales. Bueno, ahora hemos hablado entre algunos presidentes comunales para poder hacerlo en cada fiesta, llevar lo que cada uno tiene de su localidad, ¿no? Y el club también se suma a participar y hacer que la gente siga conociendo esta fiesta provincial del chorizo. Nacional, perdón. Obviamente para nosotros es un honor estar presente porque es una zona que la fiesta del chorizo puede ser conocida, pero a lo mejor no tanto como en la nuestra. Así que traer nuestra fiesta a toda esta gente es un gran honor y bueno, espero que todo el mundo disfrute del almuerzo y nosotros lo vamos a estar esperando acá en la puerta con los chorizos de la Tarío. ¡Gracias!